Ha llegado a nuestro segmento Persona Relevante, por sus aportes a nivel local, nacional o internacional. Reconocemos a nuestra persona relevante del día. El Dr. Feliz Antonio Cruz Giminián nació el 19 de noviembre de 1951 en un campo de Jarabacoa. Es hijo de Luis Cruz Collado, este ya fallecido, y María Giminián. Cruz Giminián tiene tres hermanos y profesa la religión católica. Está casado con la señora Aida Camacho, con la cual procreó cuatro hijos. En los datos sobre su vida personal, podemos decir que salió a los cuatro años de Jarabacoa junto con su familia hacia Donao, donde después, este al cumplir los doce años, sale nuevamente rumbo a Santo Domingo, Distrito Nacional, viviendo así en Cristo Rey. Estando en esta localidad, quiso ser sacerdote e ingresó al seminario Santo Tomás de Aquino, donde posteriormente decidió ir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar Medicina. A pesar de condiciones de extrema pobreza, precariedades y mucho más para estudiar en aquella universidad, este se graduó en 1980. Y según cuenta, su biografía, este para poder estudiar, tenía que esperar los libros de su compañero hasta las doce de la medianoche para poder obtenerlos y así poder estudiar. Pero aún así, logró su meta. En 1980, se graduó como doctor en Medicina. Luego de haberse graduado, construyó un pequeño consultorio en casa de sus padres. Lo anobló con una camilla de madera y un escritorio que construyó con sus propias manos. Dicen que conserva aquellos muebles todavía en su clínica Cruz Jimenian, la cual posteriormente convirtió en un hospital para los más necesitados, en la cual funcionan más de 17 programas de asistencia social, como son cirugías de labios leporinos, paladar hendido, ano imperforado, hidrocefalia, doble sexo, entre otros. Entre otros programas que este posee, tenemos el programa de tubo donde se le suministran los medicamentos y alimentos a los que poseen dicha enfermedad. También tiene centros de vacunación y diálisis renal. El doctor Cruz Jimenian se ha entregado en cuerpo y alma a la Fundación Cruz Jimenian, donde ofrece servicios a los más necesitados, como son niños, niñas, adolescentes y envejecientes que viven en extrema pobreza con diferentes patologías o malformaciones de nacimientos que no han podido solucionar. Por esta arda labor de vocación y de entrega al pueblo, este médico se hace llamar el médico del pueblo. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creó el premio su premio laurel de oro al turismo y paz en el grado Dr. Félix Antonio Cruz Jimenian en su honor. Por esto y más, designamos al Dr. Félix Antonio Cruz Jimenian como nuestra persona relevante del mes de marzo. Relevancia mundial Relevancia mundial